Casa en venta, de dos niveles, ubicada en el residencial Corales del Sur, Santo Domingo. Distribución interna. Tres habitaciones, cada una con su baño privado. Un baño de visita. Sala. Cocina amplia. Comedor. Balcón. Cuarto de servicio. Patio en cerámica. Jardín. Marquesina para cuatro vehículos. Bomba sumergible. Cisterna. Doscientos sesenta y cinco metros cuadrados de solar. Doscientos ochenta y nueve metros cuadrados de construcción. Terminaciones. Piso en mármol. Puertas en roble. Gabinete y closet en fina madera. Ventanas tipo francesa en cristal. Precio. Trescientos mil dólares. 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 Gracias por ver el video.